Bienvenidos amigos, damos comienzo a un nuevo informativo de María Plantis Televisión. En el estado de Colorado, en Estados Unidos, la iglesia que difunde la palabra del cannabis ha inaugurado un nuevo museo sobre la marihuana. El museo recibe visitas de todo el mundo, en él puedes aprender todo lo que le ditas saber sobre la marihuana. Además, cuenta con la compañía de dos cabras. ¿Cómo se le ocurrió al reverendo Brandon Baker esta idea? ¿Qué pasa Boncio? ¿Qué andas? Pues aquí, haciendo un poco de pilates. Hola chicos. Mira, ya ha venido Christopher. ¿Qué hay, Christopher? Anda, muévete y hazme un hueco. Paso de tu culo, de aquí no me mueve ni Dios. No me obligues a hacerlo. ¿El qué? Lázaro, levántate y anda. No va a funcionar, tronco, esta mierda me tiene apalancado. Pruébala. Mmm, la he probado mejor. ¿A quién le has pillado esta mierda? Al tipo raro este, a Judas. ¿Judas? Ese tío no es de fiar. La última vez que fumé su mandanga acabé vagando 40 días por el desierto. No puedo más, estoy exhausto. ¿Será cabronazo? Esto no pasaría si hubiera más información. Debería existir un museo sobre María. ¿Un museo sobre tu madre? No, sobre la marihuana. ¿Un museo de la marihuana? ¡Qué revelación! ¿Y a ti qué te parece? ¿Es buena idea? Opa, amigos, ¿cómo lo lleváis? ¿Os ha pasado alguna vez que después de una copiosa comida habéis necesitado un poco de licor para hacer una buena digestión? Charles, el almuerzo estaba insultantemente delicioso. Gracias. Vayamos a la sala de fumadores a degustar un delicioso licor macerado durante años en barricas de roble. Hoy aprenderemos a hacer un delicioso licor de marihuana. Ya tenemos todos los ingredientes preparados, los cuales los mezclaremos en un cazo grande. En primer lugar, vodka. A la planta de marihuana añadimos las ramas. Posteriormente, acompañamos con ricos cogollitos. No nos olvidemos de endulzar todo esto con miel. La marihuana es amarga. Y si no añadimos dulce al brebaje, esta sería la cara que nos quedaría al tomar el licor. Así que, por si acaso, añadiremos azúcar. Más azúcar, que no falte. Me encanta el azúcar. Hervimos los ingredientes, pero no mucho, porque podría quedarnos muy espeso. Enfriamos y listo para tomar. Pero bueno, ¿esto qué es? Todo el mundo a su casa. Pero mamá. He dicho que a su casa. Hola, amigos de María Plantes. Soy Bernard Browning, fundador de Positronic Seeds. Saludos a todos. Por cierto, os recomiendo este licor que han hecho nuestros amigos. Está muy bueno. Hasta pronto.